Hola chicos aquí Sniffy de Funky Punky. En el día de hoy haremos un review a Tazan Andreas. Tazan Andreas es un buen juego en donde puedes atropellar gente, matar gente, violar gente y más. Sinceramente le doy 5 estrellas a este juego muy buenísimo en mi opinión. Muchas gracias por ver este vídeo. Soy Sniffy-300itgaming y me despido. Chao. Chau.